Se te ve agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Hiriéndote, muchachita De ojos tristes Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita De ojos tristes Desahógate mis brazos Ya rendí todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Muchachitas Sobre tu semblante nace una sonrisa Tus ojos brillan Muchachita Sientes un alivio en el corazón Ya no estás sola Muchachita Háblame de tu pasado Lléname con tu perfume Quédate esta noche amiga Junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado Ya de huir Ya de huir Muchachitas 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 Música 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 A veces Los cantantes En el amor no tenemos suerte Otra gente Otra gente En esa cuestión ocupa nuestro lugar Un día compuse esta canción Que dice Fui Tu gran amor Tu eco, tu luz, tu amanecer El compañero de tu ayer Te di Mi alma y mi hogar Mi juventud Mi juventud, mi soledad Mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa Tus defectos, tus caricias Y ahora Y ahora Otro ocupa mi lugar Otro duerme junto a ti Él Él se lleva lo que amé Sin pensar Sin pensar Que mi camino se ha acabado Que sin ti no valgo nada Ahora Ahora Otro ocupa mi lugar Otro Otro calmará tu ser Es Es difícil Olvidar Olvidar En la mañana Y ahora En la mañana Con mi lugar Otro calmará tu ser Es difícil Olvidar Con mi lugar Con mi lugar Con mi lugar Es difícil Música Música Junto al mar Lalalala Yo que todo te entregué Sin pedir nada cambio Hoy Hoy me dejas de querer Y te olvidas de mí Como nube que se va Navegando en el cielo Cada vez te alejas más Lentamente de mí Corazón, corazón, corazón Viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón O un viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Música Si en la vida alguna vez Tú me echas en falta Tú me echas en falta Y aseguro que estaré Esperando por ti Con el tiempo Con el tiempo curaré Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Viajero Viajero Que no has hecho otra cosa Que hacerme sufrir Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón, corazón Viajero A pesar de tu engaño Que seas feliz Corazón, 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 corazón Enferno La presencia de un gran artista en el escenario de la Quinta Vergara considerado un boom discográfico y uno de los valores más positivos de la música en España su nombre dice Miguel Corazón Gallardo y ya se ha ganado el corazón de todos los presentes en la Quinta Vergara ¿Quieren que vuelva? Lo llamamos nuevamente nuevamente la presencia de Miguel Corazón Gallardo Corazón que te quises, corazón y te escapaste una vez sin decirme adiós Corazón que andas más triste, corazón y te hace falta volver a sentir mi amor a tenerme un buen sécate los ojos y no sufras más porque no resisto el verte llorar fuera mis brazos igual que un gorrión ven, ven, ven en solitario, corazón baja la guardia sin ningún temor ven, ven que aún te quiero, corazón 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 no te calles, corazón no te calles, corazón Traes acá y vuelve a reír, que eres más bonita cuando estás feliz. Todos conmigo ahora, por favor. Entenda, sé en solitario, pero no lo más reyes, baja la guardia sin ningún amor. La lente, que aún los quiero, corazón. En solitario, corazón. Baja la guardia sin ningún temor. Ven, ven, se tiene que caer esto, se tiene que caer. Es así, a ver, a ver. No está mal, pero faltan muchas voces aquí de primera fila. Oye, Carlos, Carlos, canta, por favor. A ver, todos conmigo. Vuela mis brazos igual que un gorrión. Oye, Antonio, que está ahí arriba, no canta, ¿eh? A ese le voy a sacar yo aquí el escenario. Quiero que se hunda el mundo, el mundo entero. Vuela mis brazos igual que un gorrión. Ven, solitario, corazón. Vuela mis brazos igual que un gorrión. Vuela mis brazos igual que un gorrión. ¡Gracias! ¡Gracias! Soy una sombra en la silla hasta el fin Un viejo barco en tu inmenso mar Soy un payaso cuando quieres ver El compañero de tu soledad Pero no, no creas jamás Que eres la buena virtud ¡Vamos! Quiero ser, puedo ser Tu amante, puedo Quiero ser, puedo ser La rosa o el destino Tomo las aguas Hago la libertad Y sin embargo por ti La trato de olvidar Pero no, no creas jamás Que eres la buena virtud Puedo ser, puedo ser Tu amante o tu eres mío Puedo ser, puedo ser El fuego en el oído Hola ¿Estáis bien sentados? Sí Es para mí Quiero decir Voy a hablar poquísimo hoy Voy a cantar mucho Pero me gustaría que me escucharais, por favor Por favor Esta noche, para cualquier artista del mundo Es un honor estar aquí Para mí, es además de un honor Un sueño Un sueño que todos vosotros, que todos ustedes Hacen realidad Espero que después de mi actuación Sean más felices Les amo Fui estilado En paz Y no sé por qué lo hacé Me fui acostumbrando Cada día más a ti Nos dos inventamos La aventura del amor Llenaste de ti Y después te di para ti Sin decirme adiós Yo te di para ti Quiero en tus manos abiertas Para buscar mi camino Y que te sientas mujer Hacer solamente Y que te sientas mujer Solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar tus labios, la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti De ti No hay nada más triste que el silencio del dolor Nada más amargo que saber que te perdí Hoy busco en la noche el sonido de tu amor Y donde olvides el sonido para llenarme de ti Llenarme de ti Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y que te sientas mujer solamente, solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar tus labios, la sed de mi alma Y descubrir el amor juntos cada mañana Hoy tengo ganas de ti 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 De ti De ti De ti Hoy tengo ganas de ti Y advierte mis ganas cuando te deseo Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos Y yo estoy tan sola Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Soña entre mis brazos Y muere despacio al sentir Misma Misma Nadie como tú Desnuda mi cama Entreguí me ama cuando nos Amamos Pero estás tan lejos Y mi fuerza es poca Y adhesión me llama La noche me llama A entregarme a otro Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Y apago la luz Para imaginar Que te siento a ti Y apago la luz Y apago la luz logra en la luz Y apago la luz Esteve Y apago la luz Nadie como tú, me sigue queriendo, me sigue entendiendo cuando termino Nadie como tú, me ayuda a vivir, me ayuda a seguir cuando despiertamos Pero estás tan lejos, y yo estoy tan sola Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil, que lo olvido todo Y apago la luz para recordar el olor a ti Y apago la luz para imaginar que me entrego a ti Y apago la luz para recordar que hasta por a ti Y apago la luz para recordar que te siento a ti Y apago la luz para recordar que hasta por a ti Y apago la luz para recordar que hasta por a ti Y apago la luz para recordar que hasta por a ti Siente mi mirada y advierte mis ganas cuando te deseo Nadie como tú, sabe provocarme, sabe acariciarme cuando te deseo Pero estás tan lejos, y yo estoy tan sola Y mi carne es débil, mi fuerza es tan débil, que lo olvido todo Aunque el corazón te diga gritos Que hay en tu horizonte un nuevo sol Aunque tus deseos infinitos Traten de encontrar un nuevo amor Aunque nuestros ojos no se abracen Ni hablen nuestros cuerpos con pasión Aunque grites para convencerte Que no queda nada entre los dos Te acordarás de mí, te acordarás de mí Aunque no quieras tú te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí Aunque te duela tú te acordarás de mí Aunque tenga lames de sonrisas Y quieras mostrarte muy feliz Aunque si me ves pases deprisa Yo no estoy detrás, estoy en ti Aunque te repitas cada noche Que como tu amante fracasé ¿Por qué no te hacen falta mis caricias? Es una mentira, te acordarás de mí, te acordarás de mí Es una mentira, yo lo sé Te acordarás de mí, te acordarás de mí Aunque te duela, tú te acordarás de mí Te acordarás de mí, te acordarás de mí Aunque no quieras tú te acordarás de mí ¿Qué acordarás de mí? Amor de aquí Solamente sé esperar Solamente sé pensar en ti Veo la cama y pienso en ti Veo la puerta y pienso en ti Si respiro, pienso en ti Si te olvido, te necesito Veo, estoy vencido Veo, estoy cansado Veo, estoy herido Veo, te necesito Solamente sé seguir Solamente sé luchar Solamente sé vivir Para verte regresar a mí Todo muere y espero aquí Todo sin ti y espero aquí Todo es cruel y espero aquí Todo absurdo y aún te espero Ven, me siento solo Ven, me siento viejo Ven, me vuelvo loco Ven, te necesito Ven, por lástima amor Ven, por lo que fuimos Ven, por lo que quieras Ven, te necesito Ven, seré tu sombra Ven, seré tu perro Ven, seré tu amante Ven, te necesito Ven, por una noche Ven, por una hora Ven, por un segundo Ven, te necesito Ven, aunque me hieras Ven, aunque me mientas Ven, aunque me odies Ven, te necesito Ven, seré tu sombra Ven, seré tu perro Ven, seré tu amante Ven, te necesito 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 de mi sonrisa yo me quedo algo triste mientras pienso en tu última caricia y la vida continúa siendo libres tú y yo pero este amor lleno de vida no nos aburre ni nos separa nunca los dos pero este amor amor de amantes mantiene alerta cada segundo el corazón cada tarde tú regresas y al mirarnos se nos curan las heridas nos amamos libremente entregando lo mejor de nuestras vidas y en silencio pasa el tiempo que nos vuelve a buscar pero este amor nunca nos ata para que nunca por la rutina pueda acabar pero este amor amor de amantes no nos da tregua y nos obliga siempre a luchar pero este amor no nos da tregua y nos obliga siempre a luchar ¡Gracias por ver!